Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Qué frase tan importante la del Señor que no pasa de moda. Están pues muy equivocados. Hoy el mundo sigue estando loco, hay unas cosas. Ahora no sólo es hablar de la reencarnación. Las teorías de la reencarnación dicen que si yo me porté bien en esta vida, en la otra voy a ser un león. Y si yo me porté mal en esta vida, en la otra voy a ser un gusano. Qué absurdo. ¿Cómo puede estar eso en el pensamiento del Dios amor? Pero hay más absurdos ahora. Ahora hablan de cuestiones ancestrales, astrales, constelaciones. Y ahora hasta el que habla bonito en Facebook, Instagram o YouTube, esa es una nueva religión. Y el Señor nos sigue diciendo, están muy equivocados. Miren qué dureza, ¿no? Qué dureza en el corazón del ser humano. El pobre Tobí, insultado. La pobre Sara, insultada, ultrajada, pisoteada por la lengua del prójimo. Y no cambiamos, no cambiamos. Del árbol caído, todos hacen leña. Sea cura, sea obispo, sea monja, sea madre de familia, sea médico, sea abogado. Como que se nos despierta un morbo cuando vemos al otro sufriendo y en dificultades o levantándose del error. Le caemos encima. Pobre Sara, pobre Tobí, antes de Cristo, mucho antes de Cristo. La dureza del corazón. Cómo nos encanta ser jueces. Ser jueces. Cuando uno estudia psicología y se da cuenta de que muchas de las conductas del ser humano vienen de la infancia. A uno le cambia como psicólogo el panorama. Y por eso el amor que los grandes santos han tenido hacia los niños más pobres y vulnerables. Un San Felipe Neri, un Don Bosco y así la madre Teresa de Calcuta. El mismo San Juan Pablo II. El amor para que estos niños no crezcan con conductas delincuenciales. Pero, qué fácil es juzgar al asesino, al ladrón, al homosexual, a la lesbiana, a la prostituta. Pero después Cristo nos dice que el cielo va a estar lleno de ellos. Porque no es fácil cargar la cruz del insulto, de la humillación, de tantos improperios contra el ser humano. Y cómo eso limpia los pecados. Aquella mujer que iban a apedrear y el Señor la rescató, el que esté limpio de pecado, que lance la primera piedra. Pero bueno, esta primera lectura la usamos para hablar de lo que he dicho. Pero también está vinculada al Evangelio de hoy sobre la resurrección. Recuerden que habían fariseos y saduceos. Los fariseos creen en la resurrección, los saduceos no. Los fariseos creen en la resurrección, pero son muy hipócritas. Los saduceos no creen en la resurrección, pero son unos guerrilleros. Pero son los que llevan la religión del pueblo judío. Los que aconsejan al sumo sacerdote. Y bueno, no sólo los fariseos atacan a Jesús. El miedo de los fariseos era que Jesús les quitara el puesto. Y el miedo de los saduceos es que Jesús se coronara rey, rey de los judíos a nivel temporal y no eterno. Una mujer que tuvo siete maridos, ¿de quién va a ser mujer en el cielo? ¡Uf! Así piensan muchos. Así, demorbosamente piensan muchos. El que las hace, se las imagina. El que lleva una vida corrompida, piensa que el cielo también es corrupción. No, serán como ángeles, dice el Señor. Serán como ángeles. Allá nadie será marido de nadie, ni mujer de nadie. Allá nos amaremos todos, pero espiritualmente. Pero aquí todo lo confunden con sexo. Cuando le preguntan a Jesús, ¿de quién va a ser mujeres? ¿Quién se va a acostar en el cielo con ella? Eso es lo que le están preguntando. Y resulta que la vida eterna es otra cosa. Pero hoy esos saduceos existen. Hoy cuestionan al Señor, cuestionan el cielo. Hoy cuestionan las verdades de la fe. Y muchos católicos bobos, se dejan confundir. Se dejan confundir. Ay Padre, asistí a una reunión de constelaciones. Ay Padre, me di cuenta que el Espíritu del Padre Dios está en la cabeza, el Hijo en el estómago y el Espíritu Santo en mis órganos reproductores. Y es donde lo aprendió por allá en una iglesia. Si hay una iglesia que predica eso. Y creemos en esas tonterías. Pero si tenemos la Biblia tan clara, los evangelios, ¿por qué tenemos nosotros que cuestionar la fe? Cuando tenemos tanto camino andado y tantos testimonios a lo largo de la historia de la salvación, donde nos damos cuenta que Dios es Dios de vivos, no un Dios de muertos. Pero, gracias a Dios, a la gente se le acabó un poco la plata. Porque si el dueño de la licorería mataba gallos y se bañaba en sangre, el bobo del empleado que carga las cajas de cerveza, también buscaba platica para que le hicieran lo mismo que le hacían al dueño de la licorería. Eso lo viví yo en la ermita, lo vi con los licoreros de la ermita. Los empleados que viven en los barrios haciendo lo mismo que hacían los jefes en las casas. Ahora no. Porque resulta que para bautizarse en esa religión donde se bañan con sangre y donde hay que pagarle al padrino en vez del padrino pagarle al ahijado, son miles de dólares. Ah, pero ayer lo decía la palabra, al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Para la iglesia católica sí, los billetes más rotos, la plata que ya no vale, pero me invitan para donde un brujo, ahí sí me sacan los ojos. Creemos en esas cosas que son de muerte. Ahorita, gracias a Dios, como no tienen plata para eso, entonces vuelven a haber palomas en los parques. Hubo casi 20 años que acabaron con las palomas, usándolas en esos cultos diabólicos. Y en estos días vimos una noticia diabólica. Supuestamente en Cúcuta, pero eso salió en la prensa, y tiene que ser verdad porque salió en la prensa. Las mujeres embarazadas vendían seguramente unos 5 mil dólares ellas a los mafiosos, los bebés recién nacidos. Pero los mafiosos estos que agarró el gobierno, gracias a Dios, en Colombia, los vendían en España en 36 mil euros. Y no lo estoy inventando yo, lo decía la prensa, usaban la sangre de los bebés para cultos satánicos. Eso salió hace dos semanas en las noticias. Ah, pero para eso sí salen 36 mil dólares. Pero nosotros los católicos, cuando hay campañas para ayudar al seminario, cuando hay campañas de cáritas, ¿qué damos? Lo peor. Ah, pero no me diga un brujo que le lleve mil dólares para amarrarme el marido. Ahí sí aparecen los mil dólares. Creemos en todas esas cosas, siendo católicos. Y el Señor es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Todo eso nos lleva a la muerte. Y eso tiene que ver con la palabra de hoy. Miren qué bonita constricción hace Tobí en esa primera lectura. Pide perdón. Y hoy todavía vemos la pandemia matando gente. A mí se me murieron tres familiares ahorita en Maracaibo, esta semana. Una tía de papá y dos primos de papá. Y una tía por parte de mamá en Barcelona. Todos de COVID. Y esto va a aumentar. Estamos como en un tsunami. Cuando la ola se baja, es porque viene la ola grande. Y todavía, como dicen por ahí, cuando veas las barbas de tu vecino ardiendo, pon las tuyas a remojar. Se murieron tres de COVID en el barrio y en la otra cuadra, unas cornetas grandísimas, cajas de cerveza, bochinche, parranda. Y a los quince días, los muertos están en esa cuadra. Queridos hermanos, hay que hablar así. A ver si abrimos los ojos. A ver si de verdad despertamos a una conversión. Estos tiempos nos exigen una conversión. ¿Y qué es conversión? Lo que dice la primera lectura. Volver a Dios. Pedir perdón hasta por los pecados de mis padres. Recurrir al Señor. Hemos cometido muchos errores en la humanidad. Dígame, ¿hasta dónde ha llegado la maquiavélicamente humana, la perversamente humana, de asesinar bebés para sacrificar sangre de niños? En verdad estamos pecando mucho. Pero a veces pensamos que los pecados son solamente los sexuales. No. Hay aberraciones religiosas. Pues hoy hay que pedirle al Señor la gracia de volver. Volverme al Señor. Devolverme. Si yo estaba por un camino errado, me devuelvo. Para encontrarme con el Señor que es el camino, la verdad y la vida. Este mes es maravilloso. Es el mes del corazón de Jesús. Pidámosle a Él que no tengamos un corazón de piedra, que tengamos un corazón de carne sensible, preocupado por los otros, que no humillemos a nadie, que no juzguemos a nadie. Pero a veces la plata hace que el corazón se vuelva de piedra. Y por eso no ayudamos a nadie. Ahorita hay mucho pobre, pero también hay mucho rico. Hay muchas áreas económicas, las funerarias, las farmacias, las clínicas, los médicos que van a las casas, que están cobrando hasta 150 mil una consulta, 150 mil pesos. áreas económicas productivas. Porque cuando todos están llorando hay que aprovechar de vender pañuelos, dicen algunos por ahí. Pero están exagerando. Eso también despierta, despierta la justicia divina. Por eso tenemos que volver a Dios y creer en la verdadera vida. porque es el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Que la Santísima Virgen, a quien celebramos este mes como el corazón inmaculado de María, nos ayude a alcanzar de su Hijo la gracia necesaria para tener un corazón como el de Dios.